Música Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, no de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo, abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí, sin algo que hay que hacer Iba cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Iba cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Nada Todos duridos en la calle Tengo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te ibas de aquí Nada Nada Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada sin ti, nada sin ti No soy nada No soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Y tú no te tengo a mi lado